¿Quién no querría tener su propia heladería? A los niños y adultos les encanta el helado, pero especialmente a los niños. Olivia y Jules tienen éxito por sus habilidades especiales. Olivia puede convertir fácilmente cualquier cosa en helado. Y si hace demasiado frío, Jules puede arreglar eso. Le retira el helado y lo convertirá en un batido. Pero cuando Jules y Olivia abrieron su tienda, no sabían que necesitaban una licencia. Así terminaron en la cárcel. Jules es una chica muy especial. Ella nació con una marca del elemento fuego. Jules es tan sexy que las fotos policiales normales no son lo suficientemente buenas. No son demasiado básicas. Necesitan algo de calor, una chispa. Dado que está terminando su foto policial, sus fotos deben ser de juego total. Esta sesión de fotos seguro que se está calentando. ¿Cómo está? La foto se está quemando. Bueno, en realidad, literalmente se incendió. ¿Qué es eso? Ok, ok, ok. ¿Qué es eso? Esta chica tímida es Olivia. A diferencia de Jules, Olivia es fría. Pero su personalidad es juguetona. No encaja con su elemento. A Olivia le encanta hacer bromas. Congelar cosas, como la cámara del oficial. Pero todas sus bromas ocultan lo dulce y cariñosa que es. ¿Quién dijo que el hielo es aburrido? El hielo también te puede quemar. Esta chica debe controlar la electricidad. Este oficial no tuvo suerte hoy con los nuevos reclusos. Parece que Jules y Olivia fueron más que suficientes para él. Cuando te arrestan, deben tomarte las huellas dactilares. Así es como funciona. Pero Jules va a tener problemas con sus huellas digitales, por seguro. Porque ella es tan ardiente que si no está de buen humor, entonces tocar el papel puede ser una mala idea. Un agujero en lugar de una huella digital no es muy bueno. Tendremos que pensar en otra cosa. Si realmente necesitamos sus huellas digitales, ve a investigar un poco. El oficial encontró una manera. Un sello de cera. Para obtener una buena huella digital, el oficial solo necesita cera y un sobre. Jules todavía está molesta. Pero ahora el oficial puede decorar todas las tarjetas de Navidad de este año. Esta celda no es exactamente la más bonita. Podrían habernos dado al menos sábanas sin agujeros. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Las chicas decidieron arreglar su celda por su cuenta. Así que hicieron unas sillas increíbles. Alguien se olvidó de cerrar la celda. El oficial asumió que las chicas querían escapar. Pero ni siquiera salieron de su celda. Sin embargo, es mejor prevenir que lamentar. Así que decidió reforzar las barras. Estaba haciendo tan mal trabajo que Jules tuvo que mostrarle cómo se hace. ¡Cuidado! La comida de la prisión es tan aburrida. A ver otra vez. No hay nada peor. Esta sustancia pegajosa e insípida. Eso podría ser un problema para los presos normales. Pero nuestras chicas son especiales. Olivia acaba de tener una gran idea. Pero ella es la única a la que le gusta. Cuando el guardia vio el helado de avena, decidió ganar algo de dinero. Este guardia es bastante tonto. Una de sus cosas favoritas es esposar a la gente. Pero a las chicas no les preocupa. Olivia congeló las esposas. Ella intenta romperlas. Pero no funciona. Ahora es el turno de Jules para intentar salir. El metal se derrite cuando se calienta. Jules le da forma de llave para liberar a Olivia. Pero se olvidó de advertirle que estaba caliente. ¡Oh, Jules! ¡Eres tan tonta! Olivia acaba de tener otra idea. Si Jules puede derretir metal, quizás ella pueda convertir su taza en algo. Para poder escapar. Quizás una pala. Pero por ahora, todo lo que Jules puede hacer son llaves. Debería seguir practicando. Como no obtuvo nada de Jules, el oficial llama a Olivia para un interrogatorio. El oficial tiene algo. ¡Es protector solar! Y es evidencia ahora. Olivia no se mueve. Quizás alguna luz brillante le haga hablar. La luz no hará nada. Pero el calor de la lámpara funcionará. Olivia odia el calor. Y está lista para admitir que el protector solar es suyo. El oficial casi la derrite. Y todo lo que quería saber era dónde lo compró. Almuerzo de nuevo y avena de nuevo. Una de las peores cosas de estar en prisión es la comida. Jules solía depender de la salsa picante para obtener ayuda. Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Pero hay más en la vida que tabasco. Jules acaba de tener una nueva idea. Puede convertir la avena en galletas de avena. Los poderes de Jules serán útiles aquí. Solo tiene que hornear la avena. Y huele increíble. Incluso el oficial está hipnotizado. Y quiere ganar algo de dinero con estas galletas. En la cárcel, pasas la mayor parte del tiempo estando aburrido. No hay mucho que hacer. Puedes leer y mirar tu reflejo. Lo cual es bastante malo si tienes... ¡Un gran grano! Olivia tiene una idea. Puede intentar congelarlo. No, no funcionó. Jules tiene que darse por vencida. Pero ella no debería. ¿Qué pasa si combinan fuerzas? Es como un salón de belleza en la celda de una cárcel. Buen trabajo en equipo, señoritas. El oficial tiene algunas preguntas más para Olivia. Es algo serio. Alguien robó una heladería. Y como todo el mundo sabe cuánto ama Olivia a las cosas frías, ella es la primera sospechosa. Olivia no robó a nadie. En primer lugar, ya está en la cárcel. Y la evidencia es algo extraño. ¿Ganahorias? Olivia no tiene idea de quién es. Pero el oficial no se rinde. Tiene mucha más evidencia. Pero Olivia tampoco reconoce esta rama. Quizás la última pista explicará algunas cosas. ¿Botones? Pero Olivia no lleva una chaqueta. Finalmente el oficial se dio cuenta de quién era el culpable. ¡Es un muñeco de nieve! Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Cuando Olivia regresó del interrogatorio, vio una sorpresa desagradable. Dado que Jules se quedó sola, ella calentó el suelo. Los pies fríos de Olivia no pueden soportar el calor. Y Jules no quiere dejar de hacerlo. Olivia tiene que hacer algo. Crea un enorme témpano. Que puede usar para refrescarse. Las corrientes de aire frío y caliente están a punto de cruzar. Y crear un tornado en la celda. ¡Corre, oficial! ¡Corre! Las chicas intentan escapar cada dos días. Jules y Olivia idearon un gran plan. ¡Y combinan fuerzas! Olivia congelará la cerradura y luego Jules la calentará. ¡El cambio de temperatura la hizo explotar! ¡El plan funcionó! Un día ocurrió algo totalmente inesperado. El director de la prisión llevó al oficial a la celda. Entonces, lo despidió. ¿Qué pasó? Se llevó el sombrero y la placa. ¿Qué pasó? Mira, se dio cuenta cuando el oficial vendió las cosas que hicieron las chicas. ¿Por qué? ¡Ahora está encerrado por lo mismo? Ya ha presentado un saludo. Por lo que Olivia y Jules estaban. Por no tener licencia. ¡Ahora las chicas están libres! Jones incluso deja un regalo de despedida para el guardia. ¡Diviértase aquí, oficial! ¿Te gustó la historia de Jones y Olivia? ¿Cuál fue tu parte favorita? Dinos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte nunca un nuevo video. ¡The Troom Troom Trick!